En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en sesión solemne de Cabildo entregó el premio Ángela Jiménez a las 10 mujeres oaxaqueñas más destacadas en los últimos años. La regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Mirna López Torres, resaltó la importancia de reconocer el trabajo de estas mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La igualdad, por definición, no es alternancia de una supremacía, sino es un equilibrio de justicia. Y esta aspiración ha de convertirse en exigencia mientras sigamos viendo que la discriminación, la violencia y la falta de oportunidades se siguen expresando en el día por día, con cifras que van desde la falta de acceso al desarrollo integral como persona hasta el peor de los escenarios, que es la falta de respeto a la vida misma. Las mujeres galardonadas son Isaura Janet Granada Ordóñez, fundadora de la Organización de Mujeres Empresarias y Constructoras de Oaxaca, ACE. Nayeli Lucero López Padilla, Premio Estatal de la Juventud 2016 y Premio Municipal de la Juventud 2017. Lucía Graciela Ortega, originaria de San Juan Chapultepec de Padres Nativos de la Sierra Juárez, gestora, traductora e intérprete, defensora de los derechos de las mujeres y hombres indígenas. Marina López Herrera, una mujer que promueve la ciencia y la tecnología en la niñez y adolescencia, es cofundadora de la Primera Academia de Robótica Educativa en el Estado de Sonora. Doctora Arcelia Toledo López, mujer zapoteca, estudió su doctorado con una beca de la Fundación Ford Internacional en el Programa de Becas para Indígenas. Marta Angélica Bautista Cruz, mujer oaxaqueña, que realizó estudios doctorales en ciencias biológicas durante las cuales recibió la medalla del mérito universitario. Salime Hart Cruces, maestra en Ingeniería Industrial, fundó la empresa vidrio artesanal Shakiche, donde acopia vidrio de desecho para producir nuevas piezas muestras en vidrio soplado. Guadalupe Ángela Ramírez Victoria, doctora en Estudio Crítico de Lenguaje, poeta, escritora que fomenta la lectura y la escritura creativa por medio de presentaciones de libros, paneles, conferencias, foros, lecturas, talleres en Coimbra, Portugal. Libia Cristina Valencia Mijares, fundadora del Museo Interactivo MUN, para desarrollar la civilidad y el trabajo comunitario en niñas y niños. Olga Cabrera Oropesa, originaria de la mixteca oaxaqueña, como cocinera tradicional, ha cultivado ese amor por la cocina familiar de sus abuelas desde que era muy pequeña. Miriam López Ambrosio, fundó la Gelaguetza Infantil en Los Ángeles, California, teniendo como misión retransmitir la cultura, usos, costumbres y tradiciones en las nuevas generaciones. Por su parte, el presidente municipal Oswaldo García Jarquín reconoció el valor y el trabajo que aportan las mujeres en la sociedad. Por eso, es importante que desde las instituciones sigamos abriendo más espacios de participación para las mujeres. en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, tenemos la plena convicción de atender los temas pendientes en la agenda para alcanzar la igualdad de género. Nuestro gobierno municipal sumará los esfuerzos que sean necesarios para garantizar a las mujeres de Oaxaca de Juárez el acceso a una vida libre de violencia y para proteger sus derechos. ninguna, dos changesנ Launchizz areas